Bueno chicas, miren, ando haciendo esto, lo que voy a hacer para el canal de los precios, entonces quiero que me den sus opiniones, que me falta, que más necesitamos saber. Miren, aquí tengo primero costos para los pasteles, vamos a hacer basado en los ingredientes que utilizan en nuestro pan, dependiendo también si son 100% casero, de casa, la receta que les di, etc. También los precios varían dependiendo del relleno, los ingredientes, también las utilidades, que es gas, luz, agua, reparaciones, auto, todo eso. El tiempo, que es lo más importante, como ya muchas saben, lo más importante, lo más estresante, lo más pesado, lo más cansado, es el tiempo. El tiempo que invierte uno en los pasteles. El tiempo va separado en horneado, decorado, compras, en relleno, modelado, tomar órdenes. Las órdenes vienen, cuando tomas una orden, pues viene también el tiempo en buscar el diseño, los precios, y todo lo que averigua uno con la gente, buscando ideas, etc., etc., ¿no? Y por último, pues viene el tiempo que se usa uno en la limpieza. ¿Cómo cobrar para principiantes? Porque una persona que apenas empieza, pues... Ay, que traigo sucias las manos. Aquí me veo mi dedo que tiene algo. Bueno, este, ¿cómo cobrar para principiantes? Ya que una principiante, pues no puede cobrar igual que una que de nivel más avanzado, ¿no? Entonces, aquí les explicaría cómo empezar a cobrar, o cómo empecé yo a cobrar mis primeros pasteles, mis primeros pininos. Tienen que tener una lista de inventario. Esta lista de inventario la voy a poner tanto aquí, como en el otro, en el otro video que voy a hacer. Tienen que tener una lista de inventario para que no estén buscando como cada semana. ¿Y qué necesito? ¿Y qué me falta? O sea, van a la tienda y luego regresan y se les olvidó. Ay, se me olvidó esto. Ay, se me olvidó ir acá. Entonces, tienen que tener una lista, una lista de todo. Desde harinas, cortadores, rellenos, cartones, listones, todo. Hasta el más mínimo detalle. Todo tienen que tener, aunque uno use cosas. Por decir, pinceles, tijeras, todo eso que ya casi no se usa, eso iría en las últimas listas, pero iría. Tienen que haber un inventario de tal cual hay en su casa, de todo. Maicena, fruta, esto, lo otro, este, manteca, espringos, espátulas, colorantes, colorantes en gel, colorantes para aerógrafos, este, diamantinas, matizadores, este, cortadores, todo. Todo tiene que estar allí en su lista. Es una lista como de unas seis hojas, más o menos, siete. Y ahí van a hacer ustedes su inventario cada semana. Cada semana van a ir, pues, las tienen que imprimir o pueden hacerla como en cuadritos para que cada semana, este, marquen como un cuadrito. Hagan de cuenta que, vamos a ver, esta es la lista. Aquí vamos a poner, no sé, este, crema, harina, mantequilla, aceite. Así. Hagan de cuenta que esta es la lista. Y aquí vamos a poner, cada, no sé, cada cuánto quieran hacer el inventario, por decir yo, cada martes. Martes. Cada martes voy a hacer mi inventario, martes, martes. Todos van a ser martes. Entonces, aquí de crema, uh, pues, ahora esta semana necesito dos botes de harina. Ahora necesito un costalito de mantequilla. Necesito dos cajas de barrita de aceite, necesito dos. Ya sí. A la otra semana van a ir poniendo... Entonces, así estamos. La otra semana, ay, pues, aquí me quedó uno de aceite, pues, ya nomás voy a traer uno. Mantequilla. Ahora esta semana tengo más pasteles, no sé, más... Tengo que hacer más rellenos, yo qué sé, tres. Y así. Y cada semana, cada semana. Y no se les va a olvidar porque aquí van a tener todo, 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 todo. Por decir, aquí vamos a seguir como azúcar, mangas, este, qué más, maicena, huevos, y así. Ah, pues, esta semana no te les he mangas. Bueno, azúcar no necesito, maicena necesito dos botes. De este necesito tres cajas. Y así. Así sucesivamente. Este es un inventario, chicas. Es muy importante que hagan un inventario. Así no se les va a olvidar nada. Nunca van a andar batallando. Aunque todas estas... Ya las últimas hojas es raro lo que se use aquí. Pero, pues, se puede usar, ¿no? Ustedes, de repente se le acaba uno... Como por decir, si yo tengo una caja de cartones... Y esta caja trae, por decir, cien. Pues no voy a usar en un buen rato, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que se me acabe y voy a pedir una caja. Entonces, es para que ustedes tengan una idea y no se les olvide nada. Igual aquí van a poner cartones del 6, cartones del 8, del 12, del 10, del 12. Y así. Y así sucesivamente, ¿ok? No se les tiene que olvidar absolutamente nada. Se les olvida, pues, ni modo. Guárdenlo en su computadora. Para que en su computadora, el de mañana, se les olvide algo. Nomás lo ponen a editar y lo agreguen. Si lo hacen en un cuadernito porque no tienen computadora, igual lo pueden hacer así, hasta en una hoja de máquina como esta. No es mucho lo que van a ocupar. Pueden hacerla en hoja de máquina hasta ir a una parte donde se la impriman y sacar varias copias. Entonces, no es difícil. Entonces, yo les recomiendo mucho la lista de inventario. Bueno, continuamos. Que también aquí dice, varían precios en estados, países, etc. Según la competencia, los materiales que estén usando. Hay gente que tiene pastelería, hay gente que lo hace de casa. Entonces, aquí varían también los precios. También, la que siempre nos enseñan en las escuelas y en todas partes son estas. Los costos multiplicados por tres. ¿Por qué? Porque uno es para lo que gastaste en el material. Son tres costos. Uno es el material. Tienes que sacar el doble del material. El tiempo. Ya ven que cuando traen un pantalón, ustedes lo compran en 25, lo doblan y sacan 50, ¿verdad? Ese es multiplicado, le están haciendo como, le están sacando el doble. O sea, están sacando el costo de 25 multiplicado por otros 25, ya son 50. Aquí están sacando el doble de lo que gastaron. Entonces, si multiplican por otro más, van a sacar el triple, que ese triple viene siendo el tiempo que están ustedes invirtiendo en sus pasteles. Entonces, uno es el costo de los ingredientes y el otro es el costo por el tiempo. Y si jala, pero es muy difícil. Yo la verdad, les voy a explicar en el video que para mí es más fácil. Este, yo no saco los, yo doy la rebanada a tres y yo sé que me sale. Les voy a explicar en el video por qué me sale, por qué lo, cómo sé, cómo sé que a mí me funciona. Porque es muy difícil por decir, ah, pues que, que les dijera, un litro de aceite me costó, que me costó 8 dólares. Me costó, eso no cuesta, obvio, cuesta como 3. Pero hagan de cuenta que me costó 8 dólares el aceite de un litro. Y pónganle que me sale 4 tazas, vamos a ponerle, salen menos. 4 tazas más o menos ponemos. Y yo, en un pastel, me gasté una taza. Entonces, ya aquí 2, 4, 6, 8, entonces ya me gasté 2 dólares. Entonces, es bien difícil sacar, aunque una cartera de huevos me costó 4.65, la cartera trae 60. Yo me gasté en la receta de ese pastel 12 huevos, entonces, el total fue tanto. Hagan de cuenta que es mucho, muy difícil, porque cada semana tengo diferentes tamaños, diferentes diseños. Es muy difícil sacar un costo así. Entonces, lo más fácil y lo más práctico, ya sea multiplicarlo por 3 o cobrar por rebanada. O por kilo, como le hacen en México. También, material. También aquí tenemos que cobrar un costo por el material. O sea, todo esto va incluido. Porque tenemos que en los materiales no nomás es el pastel con las decoraciones y el relleno. No, también utilizamos MC, piping gel, los cortadores, los espringos, los listones, los cartones y todo eso. Entonces, hay que saberlo hacer más o menos, ¿eh? Les voy a dar un cómo va a ser. Otra cosa que vamos a ver va a ser cómo empezar a vender pasteles desde tu casa. Desde cómo formar las formas para negocios. Les voy a enseñar a hacer en el PowerPoint una lista que yo la uso, que es fácil, pero ustedes la imprimen y le sacan copias. Ya sea en una copiadora, en una, ¿cómo se llama? Papelería o algo así. O en su propia impresora. Les voy a enseñar. Yo no soy profesional, no sé, pero algo han de prender. Pues algo les ha de servir este que es sencillo. También les voy a enseñar cómo pueden sacar un logo para las que no tienen cómo hacerlo de una forma fácil. Entonces, también, ¿qué le deben de poner en la tarjetita de presentación? Como que sí, el número de teléfono. Y luego, en un cuadrito chiquito, si tienen Facebook, si tienen Instagram, todo eso. Aquí, ¿cómo promocionarte? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empecé yo? ¿Cómo me promocioné? ¿Cómo me conoció la gente? ¿Cómo empecé a cobrar? ¿Y cómo le hago hasta el día de hoy? ¿Cómo entregar los pasteles? Aquí, aquí es cómo entregar los pasteles en la forma de cómo, en que los entrego y los tapos y los pongo en caja, todo eso. Y también, aquí podemos hablar del delivery. Que el delivery también vendría quedando aquí. Aquí, que es la entrega de pasteles, que también se tiene que cobrar un costo adicional por entregarlos. Lista de inventario, que es también la que va a ir aquí, como en la otra que les dije. Y este va a ser el video número 2, que vamos a tratar. Y el número 3, que ya no sé dónde está, acá. El número 3, vamos a hablar de las porciones. Ahí está también. Entonces, van a ser tres temas muy buenos. Las porciones es de que, de que como, las porciones es de, la gente es donde batalla más también con las porciones de, de cómo le hago. Este, el pastel me lo pidieron para 20, no sé qué molde usar, se me hace muy chiquito este, se me hace muy chiquito el otro. Entonces, aquí vamos a ver las porciones y también podemos ver cómo cortarlo. Cómo cortarlo. Entonces, si algo se me olvida, si algo quieren saber más, entonces déjenme su comentario, déjenmelo también aquí en el WhatsApp. Este, para, aquí en el, en el, los youtubers de Yes. Entonces, déjenmelo, déjenmelo ahí en comentarios para yo hacerlo como más explicado. Si algo se me está pasando, no quiero hacer el video y después decir, ¡ay, se me olvidó esto! O que después me digan, ¡ay, es que hubieras dicho también esto! Entonces, me voy a esperar hasta el lunes para hacerlo bien, porque ya saben que se me acerca el fin de semana y mucho trabajo. Entonces, me voy a esperar de aquí a lunes para ir tomando notas de lo que ustedes me digan que me falta, ¿ok? Entonces, no se me desesperen. Lo tenemos que hacer bien, este, con tiempo y, pues, bien planeadito, ¿no? A modo de que entiendan cómo es. También va a ser como a mi, a mi precio. No quiero que empiecen a sacar la garra de que barato, que barba, regalas tu trabajo o que caro, a mí no me lo pagarían así. No, yo sé. Esa es una lista de precios de los pasteles que yo hago. Voy a tratar de imprimirles algunas fotos o, o en el video estarles poniendo fotos con, con los precios. Para que se den una idea. Entonces, yo casi siempre ofrezco los mismos rellenos. Este, nomás cuando le cambio un poco son a los de boda, que es cuando meto el red velvet, de naranja, todo eso. Cuando son de fiesta es lo clásico, vainilla, chocolate, marmoleado, o sea, lo, lo, lo básico. Entonces, casi siempre los precios de mis pasteles casi siempre son los mismos conforme al pan y el relleno. Porque casi siempre lleva lo mismo. Entonces, yo nomás cobro un costo extra cuando son nueces, fresas, fruta o algo así. Y pues ya dependiendo la decoración. Entonces, a mí me dicen, ¿cuánto sale un pastel? Mándame la foto y yo te mando precios. O sea, tengo que ver primero el diseño y para cuántas personas es. Porque yo no puedo dar un precio si no veo el pastel, ¿vea? Y tampoco no puedo dar un precio si no sé para cuántas personas va a ser. Entonces, hay gente que han de decir, uh, esta, pues eso que no lo vas a ver. Pues sí, hay gente que está empezando y no sabe ni siquiera cómo empezar a tomar una orden, de veras. O sea, no sabe ni qué hacer, ni qué preguntar, ni cómo hacerle. Yo tengo fotos de todos mis, aquí también le voy a poner este en la parte de cómo empezar a hacer un pastel. Fotos. De sabores. Tengo una foto que yo hice en una aplicación y que tengo el logo y dice los sabores de los pasteles, en otro los sabores de los rellenos y en otro los extras. Le tengo yo extras. Y ahí dice, costo adicional, cinco dólares por piso en la fruta extra. Puede ser nueces, fresas, piña, coco, etcétera. Entonces, puede ser eso, ¿ok? El almíbar puede ser de vainilla o tres leches. Nomás esos dos pongo porque es lo más básico. Entonces, quiero que aprendan un poquito. Ojalá y que el video lo estaré subiendo como a mediados de la semana que entra. Pero el lunes voy a empezar a editarlo con las cosas que me hayan faltado. Con alguna pregunta que tengan en especial o algo. Porque el video no va a ser en vivo. Entonces, va a ser editado para poder poner yo las fotos y todo de los precios de los pasteles que voy a agarrar. Los más populares, los más comunes, los más sencillos. Desde uno de boda hasta uno de cumpleaños, bautizo y todo eso. Desde uno de un piso hasta tres, cinco pisos. Desde uno sin base hasta uno con muchas bases. Entonces, tiene que estar muy bien explicadito el video. Quiero que lo entiendan lo más que se pueda. Y ya les dije, chicos, si no les gusta o algo, pues ni modo. O sea, no, no, ni modo, pero, o sea, yo nomás les trato de enseñar lo que yo, yo sé, lo que yo puedo. Entonces, es muy importante para mí que me dejen ustedes su comentario de qué es lo que quieren saber o qué me falta. O lo que sea para yo tomar nota y empezar lo que viene siendo estos días hasta el lunes. En apuntar lo que me falta para hacer un muy buen video de aquí al miércoles. Entonces, les pido que por favor me dejen en comentarios cualquier cosa extra que se me esté pasando, que me falte o que necesiten saber, ¿ok?